¡Estaba Jesucristo en el huerto! Me digo huerto porque estaba huerto de espalda. Cuando allá en Lotananza se acercaban los fariseos, los gentiles, los filibuteros, los romanos y los jodillos. Todo ello enguiado por el shivato de juda que era un jodillo. Iban avanzando en perfecta formación militar. Vaya marcha que llevamos, ¿eh? No vea, no vea dónde está metido el cristo este. Oye, ¿y el cristo este quién es? ¡El hijo de Dios, coño, que no enteráis de nada! ¿Y Dios quién es? El que está en todas partes y en ninguna. ¡Hostia, la gallina! No corramos tanto que nos dejamos al cojo, coño. Mucha charlatanería veo yo en la tropa, ¿eh? A ver si voy a empezar a meter paquetes. Que no vea cómo está el centurión hoy. No vea, no vea, no vea. ¡Qué mal se ha levantado! Es que tienen un mal rollo con la mujer. Están a punto del divorcio. Ya se le nota, ¿verdad? ¡Cómo le dice que le nota! Cuidado con esa piedra que hay en el camino. Cuidadito con ella que no quiero lesionado. Todo, es que me tenía que tropezar todo, ¡hombre! Vaya hostia que me he pegado, ¿eh? Es que no, aquello no era una piedra, joder. Aquello era un autobús. Pero si todavía no existen los autobuses, ¡oh, tío! Es que este tiene mucha visión de futuro. ¡Harto ya! ¡Coño, sordo! ¿Dónde vas, desgracia, que toma aquí la formación que no te enteras, sordo? ¡Ah, tía, yo no me he enterado de nada! ¡Yo iba tirando para fondo! ¡Es que no me ha llegado con claridad la onda! La onda dice, anda, pasa ahí con los demás, onda. ¡Quinca, quinca, quinca! ¡Ah, tía, yo iba para fondo, confiado en mí mismo! ¡Joder, sordo! ¡Vaya como larga hoy, eh! ¡Joder, vaya! ¡Ah, carpo! ¡Eh! Venga, dejar sordo tranquilo. A ver tú, Shibato, pregunta. ¿Es este el huerto de José Hermanín? ¡Sí! ¿Está por aquí Jesucristo Aliarmecia? Sí, está allá abajo en casa de la María y el José. ¿Podemos pasar a prenderle y demás? ¡Pasar su... ¡Venga, adelante! ¡Sunturión y tropa! ¡En marcha! Yo ya estoy de la pasión hasta los mismísimos cojones. Pues mira que yo... Además vamos a quedar muy malamente en los libros, ¿verdad? ¡No veas! ¡Hostia, la página que se van a montar con nosotros! Y eso que estábamos derretendo, me jodas. Pues vamos a quedar para la historia, ¿eh? Mira, yo vestido así, es lo que va mejor, ¿eh? ¡Jerusalén, Palestina! ¿Qué le pongo? Ponle un dos. A ver, esa tropa graciosa soy, me hace alguna de su virguería. ¡Harto ya! ¡Coño, el sordo otra vez, hombre! ¡Cago en la leche! ¡Déjale que hago, hombre! Si quiere caminar, que camine, que vaya su aire. ¡Mire, centurión, que aparte de sordo es disco y no ve bien, ¿eh? Y se va a caer por un abismo muy profundo que hay en el fondo de todo. ¡Déjale, hombre! Ya se dará cuenta, que tonto lo es. ¡Joder con el abismo, eh! Deben haber excavado más, porque antes era más corto. ¡Codidia, se acabó el sordo, hombre, joder! A ver, chivato, llaman a esa puerta. ¡Cum, cum, 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 cum! ¡¿Quién sei?! ¡Coño, cómo grita! ¡No somos seis, que somos siete! ¿Y qué su creéis? ¡Que venimos en busca de Jesucristo a la Hermesia! ¡No vive aquí, que vive dos puertas más abajo! ¡Coño, cada año lo mismo! ¡Toy de vosotras, talos cojones! ¡Vamos que hemos llamado a la puerta del García! ¡Vamos que no quiero lío con los civiles! ¡Marcha! ¡Harto ya! A ver, chivato, repite la llamada a esa puerta. ¡Cum, cum, 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 cum y cum! ¿Quién sei? ¡Que no somos seis, que somos siete, joven! ¿Y qué su creéis? ¡Que venimos en busca de Jesucristo a la Hermesia! ¡Yo soy! ¡Pues va! ¡Un momento! ¡Cum, cum, cum, cum! ¿Qué pasa? ¡Pues nada! ¡Que venimos a prenderte! ¡Sí, señor! ¡A cupirte! ¡Sí, señor! ¡A reguñarte! ¡Sí, señor! ¡A flagelarte! ¡Sí, señor! ¡A crucifiarte! ¡Sí, señor! ¡Escucha la pandilla pelota, esto! ¡A malabraste y a mataste! ¿A qué? ¡A mataste! ¿A mí? ¿A Hermesia? ¡Una mierda para vosotros! ¡Hostia, qué maleducado que es! ¡Vaya lenguaje! ¡Vaya como la gasta! ¡Venga, tropa, a prenderle! ¡Ira por ahí! ¡Prenderle! ¡Vamos por ahí! ¡Venga! ¡Venga, hombre, vení! ¡Vení a prenderme! ¡Mira, Pedro! ¡San Pedro, deja el gallo! ¡Coño, ven para acá! ¡Que nos van a prender! ¡Vamos, hombre! ¡Vení! ¡Vení! ¡Ay, la de hostia que se van a repartir! ¡Ahí vienen Pedro! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Venga, los ángeles de ayuda! ¡Venga, para todo abajo! ¡Ahí a la derecha! ¡Al otro lado! ¡Venga, iros para el cielo! ¡Dejadlo ya! ¡Venga, centurión! ¡Atrévete conmigo a sola! ¡Y voy, Jesús! ¡Ven aquí, centurión! ¡Ven! ¡Yo! ¡Coño! ¡Centurión, no eres manco! ¡Yo! ¡Esca! ¡Esque! ¡Leche! ¡Esquí! ¡Esco! ¡Escu! ¡Esca! ¡Esqueca! ¡Cica! 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 ¡Coca! 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 ¡Cica! 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 ¡Oh! ¡Me ha dejado tuerto! ¡Me ha dejado tuerto! ¡No, Jesús! ¡La piedra no! ¡Jesús! ¡Bla! ¡Hostia, qué paliza! ¡Pedro! ¡Perico! ¿Dónde estás? ¡Perico! ¡Mira, estoy lleno de cadáveres! ¡Pedro! ¡Maestro! Estoy aquí muy mal herido ¡Uy, cómo me han dejado el perico! ¡Cómo me lo han dejado! ¡Maestro, ayúdame! ¡Ya voy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, si estoy completamente roto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira este de pan surrado aquí en medio! ¡Ya voy, Pedro! ¡Espera, maestro! ¡Espera, coño! ¡Ya voy, joder! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Que hay niqueleche en vinagre, hombre! ¡Venga, ven pa' acá, Pedro! ¡Ay, maestro! ¡Qué malico estoy! ¡Pon la cara pa' allá que me va a manchar de sangre! ¡Mira, Pedro, mira! ¡Todos muertos, Pedro! ¡Pero somos cojonudos tú y yo solos! ¡Sí, maestro! ¡Todos muertos! ¡Somos cojonudos! ¡No! ¡Su niño, cómo te han dejado la columna ese de pa' aquí, coño! ¡Jesú! ¡Jesú! ¡Mira, Pedro, Dios, mi padre! ¡Papa! ¡Mira qué trabajillo hemos hecho! ¡Los dos solos, papá! ¡Pero que a eso desgraciado! ¡Tenía que dejarte prender! ¡Te entera! ¡Que si no, no hay Semana Santa! ¡Hostia, la gente que hemos dejado sin vacaciones, Pedro! ¡Perdona, papá! ¡Se me ha ido la mano! ¡Resucítalo a todos! ¡Y repetimos la secuencia! ¡Y me dejo prender! ¡Y repetimos la secuencia! ¡Es la última vez que bajas a la Tierra! ¡Ya lo saben, eh! ¡Si te aburren el cielo, te joden! ¡Venga, los voy a resucitar! ¡Y déjate prender, caramelón! ¡Hostia, vaya cabreo que tiene el viejo! ¡Mira, mira, Pedro! ¡Va a resucitar! ¡Venga, preparados! ¡Resucito un cundue! ¡Chigringón, chigringén, chigringín, chigringón, chigringón! ¡Hostia, qué cazondeo es esto! ¡Yo ya estaba ahí en la cardera del infierno y otra vez en la Tierra! ¡Joder, joder! ¡Casi no hay forma de concentrarse! ¡Hostia! ¡A mí también me han resucitado! ¡Hostia, el sordo, el que partaba para su nombre! ¡Joder, sordo, vaya caidita, eh! ¡Sí, es verdad, joder! ¡Nunca he llegado abajo, joder! ¡Venga, a ver, tropa! ¡Vamos, prenderle! ¡Dejar ahora al sordo tranquilo! ¡Que ahora ya oyes perfectamente! ¡Venga, prende a Jesús! ¡Vamos, venga, hombre, que tarde, joder! ¡Vamos, joder! ¡Otra vez a prenderle! ¡Me cago en la leche! ¡A ver, Jesús, tranquilo, eh! ¡Jesús, Jesús, Jesús, tranquilo! ¡Venga, prendedme! ¡No voy a hacer nada! ¡Os doy facilidad y todo! ¡Vale, cógeme! ¡Venga, sordo, cógele tú mismo! ¡Ahora mismo! ¡Vame, tora! ¡Vame, tora! ¡Venga, sordo, llévatelo! ¡Vamos! ¡Vame, ahora! ¡A la misma con él! ¡No, no! Se lo llevan y pasado un tiempo, bastante tiempo, estaba Jesús en el bar Carvario, un bar que había al lado del monte del mismo nombre, y estaban jugando allí a la ruleta rusa, ¡qué coño! ¡Venga, Jesús, te toca a ti! ¡No! ¡Joder! ¡No me ha pasado nada! ¡Así no vale, Jesús! ¡No jodamos, hombre! ¡Déjate de milagrito ahora, hombre! ¡Coño, vamos a jugar bien! Llega unos soldados con la danza, ¡venga, chavales, a la cruz, que vienen los turistas! ¡Hostia, los turistas! ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales, a la cruz, que vienen los turistas! ¡Venga, chavales, a la cruz, que vienen los turistas! ¡Venga, chavales, a la cruz, que vienen los turistas! ¡Venga, chavales!